Bueno, frente a las situaciones que me presentó, el diputado y su asistente asisten al concierto que se desarrolló en el Puente de la Unidad, salen del concierto, van a un establecimiento, a un restaurante, a cenar, de ahí se trasladan a unas zonas donde están ubicadas unas discotecas, parece que ahí conocieron las dos personas, las dos mujeres que se partieron con ellas a tantas horas de la madrugada y posteriormente ingresan a un motel que está ubicado muy cerca al municipio de Villa Rosario. Sobre las ocho de la mañana salen del motel las dos muchachas que nos estaban acompañando las parejas, argumentando que iban a buscar resalir y sobre las nueve y treinta horas dan aviso al cuadrante que se encontraban dos personas en la habitación que no abrían la puerta. Ingresa el cuadrante y observa al diputado y a su asistente. Son trasladados inmediatamente a una clínica de Villa Rosario donde desafortunadamente saliese el asistente del diputado y el diputado ya se encuentra en una clínica en la ciudad de Cúcuta recuperándose. ¿El diputado falleció, coronel? ¿Perdón? ¿El diputado falleció? No, el que fallece es el asistente del diputado. El diputado está en este momento en una clínica de la ciudad de Cúcuta ya recuperándose. ¿Por qué lo trasladan a la clínica? Porque obviamente el hospital de Villa Rosario no tiene las mismas condiciones que la clínica donde fue trasladado. Me refiero, ¿por qué situación de salud fue trasladado? ¿Cuáles fueron las razones para que él haya sido trasladado a la clínica? Parece ser que le dieron una sustancia de parecer voluntad. ¿Qué ha pasado con las mujeres que estaban con los diputados? Bueno, ya con Policía Judicial ya estamos ubicando todo el seguimiento a las cámaras del video, donde estuvieron, donde presentaron.